Esta vía que parece más un camino de herraduras está ubicada en el barrio Nueva Esperanza. Los ciudadanos hicieron el llamado a los entes competentes para recibir el programa de autopavimentación en su sector. La inquietud fue recibida por el ingeniero Fernández Andrade, quien respondió lo siguiente. El proyecto no se encuentra incluido, hay que definir primero dos cosas. Uno, hay un sector que está en una zona de alto riesgo. Y segundo, hay que hacer un muro de contención en nuestro sector. Allá que hemos planteado nosotros, nosotros vamos a hacer un mantenimiento sobre unas vías que tiene ese sector. Estamos esperando que ya se avance bastante el crédito que se solicitó y que fue aprobado por el Consejo Municipal para adquirir unos recursos. Andrade también habló de algunos sectores que existen en el barrio Buenavista y que aún no han sido pavimentados. Nosotros somos conscientes de que las vías de Barrancar Medan estaban totalmente abandonadas. Desde hace muchísimo tiempo, unos días que realmente tenían 20, 15 años de no tener intervención. Eso nos llevó a nosotros a solicitarle al Consejo Municipal unos recursos que los aprobaron ya por el orden de 17 mil millones de pesos. Ya están, esos recursos están enfocados en dos sectores, uno para recuperar placas en concreto y otro para hacer mantenimiento del día. En esta otra fotografía se ve lo que es una gran polvorada que se levanta a diario en la cancha del barrio Primero de Mayo y el barrio El Campín. Los ciudadanos aseguran que a los escenarios deportivos no les aplicaron una gravilla para evitar la situación, a lo que Andrade también respondió. Eso ha sido una problemática que han tenido. Hay un contrato que parece ser que el material que han conseguido es muy fino, lo que se está levantando. Pero ellos tienen que entregar, hay un contrato con respecto a esa situación y esa obra todavía no se han recibido. Por lo pronto varios de esos proyectos ya están en la mira de los entes competentes, sin embargo, por lo que reza de la ley de garantías, estos aún no podrán ejecutarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!